Los hombres no sabemos leeros la mente. No pasa nada si de vez en cuando tenéis que bajar la tapa del váter. No es el fin del mundo. Nosotros también la tocamos cada vez que la levantamos y seguimos vivos. Llorar cuenta como chantaje y no está permitido en una discusión. Si queréis algo, pedidlo. No pillamos las indirectas sutiles, no pillamos las indirectas directas, no pillamos las indirectas más que obvias. Hablad claro y dejaos de indirectas. Venid a nosotros a solucionar un problema. Si queréis quejaros, solo tenéis que llamar a una amiga. No está permitido sacar algo que dijimos hace 6 meses en una discusión. Cualquier comentario anterior a los últimos 7 días se declara de nula, válida. Lo sentimos, pero no nos preguntéis si estáis gordas. Si no lo estáis, lo sabéis y si lo estáis también. Si hemos dicho algo que se puede malinterpretar, seguro que no lo hemos dicho tan a malas como os pensáis. En serio. A no ser que sea algo importante, os haremos más caso cuando el juego esté cargando o el programa esté en pausa publicitaria. A vosotras os pasa igual, entendedlo. No vemos tantos colores como vosotras. No os ofendáis si confundimos el color melocotón con el naranja y el lavanda con el lila. Si os preguntamos si os pasa algo y nos contestáis que no, asumimos que no os pasa nada. Sabemos que posiblemente mentís, pero como no os esforzáis en explicaros, no nos esforzaremos en descubrirlo. No nos preguntéis cosas cuya contestación no queréis oír. Si vamos tarde, cualquier cosa que os pongáis estará bien. Normalmente ya vais bien y no os peloteo. Eso de no tengo que ponerme en ocuela, tenéis el armario lleno y lo queréis nuevo. A nosotros a veces nos pasa igual y no hace falta mentir. Somos espesos, es verdad, pero a veces vosotras sois demasiado calculadoras. Os queremos a nuestra manera y eso debería ser lo único importante.